Descubre el delicioso sabor de las gorditas de piloncillo. Con una mezcla perfecta de masa y el toque dulce del piloncillo, estas gorditas te transportarán a una auténtica tradición gastronómica. Prepárate para un festín de sabores que despertarán tus sentidos. El primer paso será preparar nuestro jarabe de piloncillo. Para ello vamos a ocupar un litro de agua, 400 gramos de piloncillo o panela como bien se conoce en otros países, una rama de canela de tamaño mediano y una pieza de anís estrella. Recuerda que las cantidades las puedes encontrar en la caja de descripción de este video. Comencemos con esta preparación que es muy sencilla. Dentro de una cacerola a fuego alto agregaremos el agua, la rama de canela y el anís estrella. Agrega también el piloncillo preferentemente troceado. Remueve con una cuchara de madera para distribuirlo uniformemente. Cuando rompe el hervor, tápala y deje hervir unos minutos hasta que burbujee. Destapa y remueve para asegurarte de que no haya restos de piloncillo. Apaga el fuego y retira la rama de canela y el anís de estrella. Deja entibiar antes de utilizarlo. El resto de los ingredientes que vamos a utilizar son 800 gramos de harina de trigo todo uso 2 piezas de huevo enteros medianos 226 gramos de mantequilla fría sin sal 2 cucharadas de polvo para hornear 3 cuartos de cucharadita de bicarbonato de sodio y agua en caso de ser necesaria. Para continuar con la elaboración de esta exquisita receta toma un colador de malla muy cerrada y dentro de un recipiente grande y hondo procede a cernir la mitad de la harina de trigo. Luego repite el proceso con la otra mitad incorporando también el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio para asegurar una mezcla homogénea. Ahora añade las dos piezas de huevo la mantequilla fría y el jarabe de piloncillo que habías preparado anteriormente asegurándote de que el jarabe esté tibio. Con manos impecablemente limpias inicia la mezcla deshaciendo los trozos de mantequilla y asegurándote de incorporar todos los ingredientes sin amasar en exceso. Este proceso de amasado debe extenderse por aproximadamente 5 minutos. No te preocupes si la masa es un tanto pegajosa. Esta es la consistencia perfecta. Limpia cuidadosamente las paredes del recipiente y concentra la preparación en el centro. Sabrás que está lista cuando tomes una pequeña porción entre tus dedos y esta forme una liga que se rompe fácilmente. Cubre el recipiente con plástico film y permite que la masa repose en refrigeración durante 30 minutos. Después de este tiempo calentaremos una sartén o un comal a fuego medio alto. Una vez retirada la masa del refrigerador esparce suficiente harina en un plato extendido. Pasa las palmas de tus manos para enharinarlas. Ahora toma porciones de aproximadamente 30 a 40 gramos y bolealas entre tus manos. Notarás que la masa ya no se pega. Pasa la bola de masa sobre la harina cubriéndola por todos lados. Dándole también la forma redonda. Utiliza una prensa para tortillas cubriéndola con plástico. Ahora ejerce un poco de presión y después gírala para extender la masa ejerciendo un poco más de presión. El grosor será de aproximadamente 5 milímetros. Ahora lleva la tortilla al comal que deberá estar en una buena temperatura. Observa cómo comienzan a inflarse poco a poco. Después de unos 4 o 5 minutos dales la vuelta y cocina por otros 4 o 5 minutos asegurándote de que ambos lados tengan un color dorado y uniforme. Si consideras que esta receta es buena y te está gustando regálanos manita arriba. También no olvides suscribirte a nuestro canal oprimiendo el botón rojo que aparece debajo de este video. Aquí tenemos el resultado. Unas deliciosas gorditas de piloncillo. Observa la miga que tienen por dentro y lo fácil que es trocearlas. Acompáñalas con un delicioso café o qué tal con un chocolate bien caliente. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!